No me lo puedo creer, simplemente no me lo puedo creer, el Miz es el nuevo campeón de la WWE, y ahora que va a pasar, que va a pasar en Wrestlemania, a quien se va a enfrentar el Miz, no entiendo nada, a menos de que pierda el campeonato de la WWE, no entiendo que va a pasar, pero bueno, el Miz es el nuevo campeón de la WWE. ¡Gracias!